Mi nombre es Lourdes Miranda Tiguayo, soy guaraní de la zona Caguazo de Santa Cruz, Bolivia. Mi defensa territorial es en cuidado de la naturaleza, el medio ambiente de toda mi comunidad y con Urubiche Tierra y Territorio y ahora como parte de la coordinadora de ContiUCAP también. La defensa es dar de baja al proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz que comprende de ocho represas pequeñas y es una cosa que iría en contra de la vida por nosotros, por las comunidades y también de la naturaleza. Entonces hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que obedecen al plan IRSAN que es un tema muy grande que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimientos. Entonces eso es lo que estamos luchando aquí. Por otro lado también como territorio guaraní, la zona de Guaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, ha dejado pasivos ambientales y los hermanos de las comunidades están luchando por sus comunidades por defender que no dejen las contaminaciones del área petrolera. Sin embargo aún así sigue y ha habido decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y de hacer con estas comunidades y eso es lo lamentable. Ahora reclamamos justicia porque es una violación a los derechos humanos al atentar contra nuestra vida y eso es lo que estamos haciendo ahora. La lucha ante estas empresas, ante estos megaproyectos y encima a ellos les ha dejado el gobierno una ley donde más bien los protege a ellos por encima de nuestros derechos como pueblos indígenas. Por encima de nuestros derechos. Y eso es algo que nosotros exigimos, pedimos justicia porque es nuestra continuidad lo que queda en riesgo ahora mismo. Nuestra vida, en el tema de Agüerahue, las empresas petroleras incluso están poniendo demanda, procesos legales a los hermanos guaraní por defendernos su territorio, por defender sus derechos y por defender que no se les contamine el agua. Los pasivos ambientales son muy dañinos y eso es lo que está afectando. Y así vamos luchando cada día. Cuidamos la vida a través del territorio. Pedimos justicia por todas estas cosas, por todos estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia. Por defendernos su territorio, por defender sus derechos. Justicia.